Bien, como les dije, estoy con Javier Iguazel, que es exdirector de Vialidad, actual intendente de Capital Sarmiento, y precandidato a gobernador para el año que viene, junto por el cambio, para la provincia de Buenos Aires. Javier, la primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con esto que ha hecho Cristina Kirchner en las últimas horas, los diputados de Cristina Kirchner, para ser más precisos. Pero, yo digo, a ver, ¿usted qué dio la causa? ¿Cristina es culpable? Buenas noches, sin duda. La firmé yo, la hice, la denuncia. La denuncia es suya, sí, sí. No hubiera hecho una denuncia como otras tantas que hice, más de 12 denuncias de corrupción, si no hubiera tenido certidumbre de por lo menos pruebas suficientes para elevarlas, y después del análisis de todo lo que han ido pidiendo los fiscales, las pruebas que nos fueron pidiendo, que fuimos recolectando y entregando, e incluso de las 11 horas últimas en las que declaré, en las que me hacían preguntas en la defensa y veía... Usted declaraba en este juicio. Claro, claro. Para hecho la denuncia me preguntaban tanto el fiscal como los abogados de la defensa. Y en todos los casos, lo que sentí es que los abogados de la defensa nunca me hacían preguntas respecto de si había delito o no. No eran preguntas orientadas a si hay delito o no. Es decir, no desconocían el delito. En absoluto. Eran preguntas relacionadas con si él, el defendido, que podía ser, no sé, cadena de mando medio, o incluso periódica del presidente de Vida Nacional, podía haber zafado, podía haber dicho no a lo que había pasado. Más o menos como que pedían una audiencia de vida. Y es un poco el argumento que usó Cristina. Si Cristina, en sus alegatos públicos, porque no quiso responder primero personalmente, no quiso responder, lo que hizo fue patear la pelota afuera. Nunca dijo, acá no hubo robo. Que muestre, que muestre Cristina de dónde salieron las 50.000 ocho de hotel que alquilaba Lázaro Báez cuando la gente estaba a 500 kilómetros de la obra. O sea, está refiriendo a Otesur, ¿no? Claro, claro. No tengo vínculo con Lázaro Báez. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares se le pagó. 1.000 millones de dólares nuestro cómputo del robo. 1.000 millones de dólares. ¿Y por qué dice 3.000? 3.000 se le pagó lo que no quedó nada. Porque en otro lugar quedaron terraplenes interminables a medio hacer, máquinas que después se recuperan. Pero lo que, digamos, entre sobreprecio y cosas que no se hicieron, pudimos computar 1.000. Por ahí fueron 2.000. Pero computados que podemos hacer la cuenta, 1.000. Ahora, ¿usted cree que podía ignorar, Cristina Kirchner, lo que su gobierno hacía con Lázaro Báez? De ninguna manera. Por eso digo que es imposible. Y menos al haber visto los whatsapp que mostró el fiscal Lucía en el final, que yo no lo desconocía. Porque yo viví eso. ¿Cómo me...? ¿Por qué hago la denuncia? Muchos me preguntan. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué hizo la denuncia? Yo no fui a buscarlo. A mí me llegó, me vino. ¿A usted lo nombró Macri de director? ¿Se hace cargo de la dirección de la vialidad? Llevo a vialidad. Y aclaro, no lo conocía a Macri. Yo venía de industria de petróleo, de vicepresidenta de la compañía, quise ser candidato de mi pueblo, perdí esa elección, me conocieron. Y yo y otro, y me pidió, se lo acompañaba en eso, dudé, al final dije que sí. Entré, a los días, días 15, no me acuerdo, entramos el 10 de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, gomas quemadas, ruta cortada, 1500 despedidos, en Santa Cruz. Me entero de eso, eran obreros de Austral Construcciones, que no sabía yo quién era. La empresa de Lázaro Báez. Exactamente. Tampoco sabía yo quién era Lázaro Báez, yo no venía de ese mundo, venía de la energía. Entonces, y encima diciendo que los había despedido y no le pagaba con un cinismo violento, vivió violento porque no les pagaba el sueldo, las quincenas que le debía, diciendo que Vialidad no le pagaba la cuenta. Vialidad debía mil millones de dólares, pero había una sola empresa a la que había pagado por adelantado, a la empresa de Lázaro Báez. Y la firma, en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, en la que un supuesto representante de Vialidad Nacional dice, asiente eso, él afirma un empleado que no era de Vialidad Nacional, era de Vialidad Provincial y había sido empleado de Lázaro Báez. Entonces, la impunidad con la que creían poder manejar, yo ya recién escuchaba a Pablo que hablando respecto de lo que nos va a suceder, de que el shock va a traer problemas, por supuesto que va a traer tonelada de piedra, pero va a traer tonelada de piedra, hagamos medida de shock o no hagamos medida de shock. Porque el kinerismo, si no gobierna, destruye. Destruye cuando gobierna, como está destruyendo ahora, imagínense si no va a destruir cuando no gobierna. Entonces, los cambios que hay que hacer en la Argentina, que tenemos que hacer en la provincia de la Argentina, requieren de medidas inmediatas que van a tardar tiempo en madurar. Eso es cierto, no va a ser fácil, va a llevar tiempo, pero hay que poner el pecho de las balas. Yo me viajé a Santa Cruz, levanté el piquete, gomas quemadas, logramos que a la gente le pague, e hicimos la denuncia. A ver, quiero terminar con el tema de Lázaro Báez y después con una cosa que usted dijo recién que me interesa mucho, que tiene que ver también con lo que dijo de Pablo. Pero, por lo que yo veo, Lázaro Báez, cuando llegan ustedes al gobierno, cierra la empresa porque se pierde el único cliente que tenía, que era el Estado. Solamente le había facturado el gobierno nacional, el único que le había facturado en 11 años, los 3.000 millones de dólares. Nace la empresa cuando Néstor Kirchner es presidente y se muere cuando Cristina perde la selección, o Gozioli. Por eso digo que cuando veo los Whatsapp, que yo no los desconocía, que muestra Luciani diciendo que había que vaciar la empresa, cerrarla, etcétera, ahí me reviví lo que me había tocado enfrentar. Lo que me había tocado enfrentar por primera vez en la función pública. 1.500 personas en la calle, todas sus familias, rutas cortadas o más quemadas. Eso a los 10 días que asumimos, sin medidas de shock. Ahora, digo yo, si de Pablo dice que el shock puede traer, no sé, 10, 15 días o un mes de un país paralizado, y usted dice más o menos lo mismo, ¿se pueden tomar decisiones que este país necesita? Sí. Y hay que tomarlas. Hay que tomarlas. No podemos seguir en la misma década. ¿Y cómo se enfrenta a esos...? Lo que pasa es que hay que ver qué son medidas de shock. O sea, qué son medidas que hay que tomar. ¿Podemos continuar con un sistema laboral que excluye hoy a 10 millones de personas? ¿O tenemos que ampliar sus derechos y hacer que 10 millones de personas entren en el sistema formal? Pablo Murano dijo el otro día que si hay reforma laboral, van a destruir el país. ¿Pero cuántos sindicalistas lo van a seguir? Yo le digo a los sindicalistas, ¿por qué no piensan en el premio que significa, desde el orgullo que tienen que sentir, si quieren laburar bien para los trabajadores, que 10 millones de personas que hoy están afuera del sistema, no tienen cobertura, son informales o tienen planes sociales, pasen al mundo del trabajo. Sin que pierdan un solo derecho que se puede hacer con el seguro de desempleo, un sistema que está aprobado en el mundo y que funciona, y que les va a funcionar y va a generar, recorremos, bueno, Patricia de todo el país, a mí me toca la provincia de González, con Joaquín de la Torre, tratamos de analizar por qué una pyme no toma gente. ¿Por qué? La primera respuesta es porque pongo en riesgo todo lo que tengo por un juicio, que el único que termina ganando es el abogado que dos años después, el abogado que asesoró, el trabajador esperó dos años para cobrar y yo después tengo que vender la minifábrica que tengo, cuatro o cinco personas para pagar eso. Ganan, no gana el trabajador, no gana el emprendedor. Eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo rápido y yo creo que están dadas las condiciones para que muchos lo entiendan. Vamos al planteo de la provincia de González, Varadel. ¿Es Varadel representante de los docentes y los directores de la provincia de Buenos Aires? Estoy convencido por bonaerense que soy, porque vivo en una ciudad donde tengo 22 escuelas públicas y voy seguido, que no. Y los números dicen que no. ¿Cuántos afiliados tiene Varadel de todos los 450.000 docentes que tiene la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos afiliados tiene? 15%. Ahora, pero cuando él llama a una huelga, la huelga se hace. Porque le tiene miedo. ¿Y por qué no hubo un gobernador que se puede... Y Mario Gen lo intentó y ahí se dieron algunos pasos y hay que dar más pasos todavía. Ayudar a los docentes y los directores que hacen las cosas bien. Y también hay una injusticia. Hay una injusticia que hay que cambiar. Porque ahora están hablando de la plata de los jueces, etcétera. Ahora yo, ¿es justo que la legislatura de la provincia de Buenos Aires se lleve 27.000 millones de presupuestos? Un docente puede trabajar. ¿27.000 millones de pesos cuesta la legislatura? Sí, señor. Para 168 legisladores. Para 168 legisladores que cobran de dieta 400.000 pesos. Aún sin cobrar en un millón, son 2.000 millones al año. Hay otros 25.000. Agregue 2.000 asesores, 1.000 de mantenimiento, 5.000. 27.000. Hay 22.000 millones de pesos que están sobrando. Yo digo, un director... ¿Qué se hacen con esa plata, entonces? Contratos, módulos, gastos discrecionales. La plata de la política. La plata de la política. Eso se tiene que acabar. Mi propuesta es que se acabe. ¿Y a dónde tiene que ser plata? A la de educación. Va a sobrar, no, pero le va a dar dignidad al 85% de los directores, de los docentes de las escuelas, que entiende que el mensaje es cuidarlos a ellos. Y los que quieran seguir a Varadel, vamos a ver cuánto tiempo le dura. Porque si la predisposición es realmente ponerse las pilas con la educación. Sobra la plata. Entré de intendente, Capitán Sarmiento, en tres meses le pusimos aire acondicionado a todas las aulas de toda la escuela pública. Ahora, sobre eso, sobre Capitán Sarmiento le quería preguntar, porque usted, uno, junto creo que con Diego Valenzuela, los dos únicos intendentes, que bajaron impuestos en un país donde todos los días suben los impuestos o hay un impuesto nuevo. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? A mí me fue fantástico. A mí no, al pueblo de Capitán Sarmiento. ¿Pero no le faltó plata? ¿Usted cómo...? No, fue una medida de shock, se puede llamar, porque fue apenas asumida, los tres meses, ya lleva tres años. Muchos ahora están haciéndolo también, Diego, Pedro Amino, Montenero, Mar del Plata, de a poco van sumándose. Y la verdad es que había que tomar el toro por la sasta, que es la otra reforma que necesita la gente y una reforma impositiva. Si hoy alguien quiere pagar todos los impuestos, pierde plata. Termina pagando, o sea, por eso la mitad de la economía es tan negro. Nosotros eliminamos, no bajamos, eliminamos 120 tasas. No se paga patente moto, no se paga derecho a construcción, no se paga guía de hacienda, no se paga habilitación, no se paga deshabilitación, infinidad de cosas. ¿Y cómo se financia la municipalidad? Antes pagaba el 45%, ahora paga el 95%. ahora todos pagan poco, ante pocos pagaban mucho, que es lo que le pasa hoy a la Argentina en tema impositivo en general. Y además, y además, lo primero que hicimos antes de eso fue desarmar el sistema de gasto político. gasto político es el 1%. Sí, si uno mira la dieta de los legisladores, todo es nada. Ahora, cuando uno mira todo, lo antieconómico, lo antieconómico que es ese sistema corrupción y política es tremendo. Me metí en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque hay una injusticia que tienen hoy los trabajadores de la provincia de José, los trabajos municipales, que es obligados a estar con IOMA. ¿Por qué no pueden tener libertad? Le dimos libertad a los trabajadores, para que elijan su obra social, que es otra de mis propuestas en el caso de su gobernador. Un docente, un policía elija su obra social. Hoy está cautiva IOMA. Al estar cautiva pasa lo mismo que en Aerolínea. Público cautivo y 20 al 40% del presupuesto que se le quita a los trabajadores no va ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni al sistema de salud. Queda en la cerca de lo vivo del medio. Hoy más para pagarle a tiempo una clínica, una parte que se queda a los directivos, algunos sindicalistas. ¿Qué diría, Javier, usted con Aerolíneas Argentinas? Yo se la daría a los empleados y que se hagan cargo sin un centavo del Estado. el Estado no tendría ninguna participación en Aerolíneas Argentinas, ni la propiedad, ni nada. Nada. Y si no, sí, pero 10.600 millones de dólares, 10.600 millones de dólares nos costó desde la decisión de Néstor Kirchner de salvar a Grupo Marsans, porque fue lo que hicieron, salvar a Grupo Marsans. 10.600 millones de dólares. Tendríamos el sistema, tendríamos 10.000 kilómetros de autopistas, porque entre esa plata más un equivalente en un sistema público-privado tendríamos todas las autopistas que propone Laura o las que planificamos con Mauricio Macri. Y habría vuelos, sobraría aviones. La propia Aerolínea, a ver, si lo puede hacer Flybondi, lo puede hacer Shalmar a mitad de precio, volar a todos lados, lo pueden hacer otras Aerolíneas, ¿por qué no lo va a poder hacer Aerolíneas bien administradas? Lo que pasa es que hay un Viro que existe en cada... Viro, aclaremos el secretario de los pilotos. Exactamente, el secretario maneja de alguna manera la Aerolínea Argentina. En todos los lugares de la Argentina, en todos los lugares hay un grupo de vivos que le está chupando la sangre al resto de la Argentina. Y eso hay que terminarlo. En este caso, ¿y cómo se termina? Listo, ya no hay más sangre, te vas a morir solo. Lo que dije para IOMA, lo digo para Aerolíneas Argentinas. Le quita la inyección de sangre y los parásitos mueren. Le quiero hacer una última pregunta referida al tema de los jueces que usted habló recién. ¿Usted cree que esta decisión de algunos diputados cristianistas que responden a la vicepresidenta de imponerles un impuesto a las ganancias a los jueces es una presión a los jueces? No tengo ninguna duda. Todo lo que pergenian tiene un doble objetivo especulativo. Seguramente, seguramente y aparentemente un primer resultado tuvieron porque ya a los jueces o a la sociedad les fue a pedir una reunión. Espero que tomen conciencia de la relevancia que tiene esto. Es un error. Para mí es un error que le hayan pedido a Cristina Kirchner la asociación de jueces. Bueno, pero si lo planificaron que yo creo que si lo planificaron les empezó a salir bien. No, no. Fueron a ver la que manda. Por eso. No, el kirchnerismo si planificó que esto fuera un método para sentarlos en la mesa y decir los voy a condicionar pareciera que le puede salir bien. Yo creo que llamo a la reflexión porque la verdad que todo lo que tenemos en Argentina para adelante lo bien que podremos estar si decidimos cortar con este sistema decidimos cortar con ese sistema es enorme los jueces van a estar 10 veces mejor. Es un país riquísimo. Yo vengo de la parte de energía es tremendo lo que tenemos en todos lados. Hay que destapar ese potencial. Hay que destapar ese potencial. Ahora, ¿es fácil destaparlo? No, no es fácil. No, no es fácil. En términos... ¿Cuál es el elemento, el obstáculo que para usted es más importante para destapar ese país que puede ser y no es? Y es esa lógica corporativista de los que hoy viven de este sistema y que se oponen permanentemente y el miedo del resto de la sociedad como hablamos de los entes de enfrentar ese sistema y porque da miedo obviamente a mí me dispararon después de la denuncia del año, sí. Estuve custodiado. No, estaba en la oficina ahí en Vialidad. Eso salió publicado. Después tuve mi familia custodiada. Pero me parece que hay por un lado un clima social de decir bueno, ya está, basta, ya peor no podemos estar. Cuando uno entra en crisis personal cuando entra en crisis personal por factores que lo afectan sus afectos enfermedades grandes se replantea la vida hoy lo contaba Mauricio Macri en la presentación de su libro, ¿no? Cuando él fue secuestrado y pensó que se iba a morir que ya no le quedaba más tiempo se replanteó su vida toda su vida respecto a su relación con el padre bueno, hay momentos en las sociedades pasa lo mismo pasó cuando ¿Usted cree que este es un momento de inflexión? Yo creo que es el momento de posible inflexión de posible inflexión están dadas las condiciones porque hay una reflexión profunda si no hubiera reflexión hoy habría de desmán como en el 2001 sin embargo me siento que hay mucha bronca porque sabe la gente lo que como se roban y se ríe la cara de uno pero también de tristeza de no encontrar la vuelta al ovillo y no querer caer en la que ya caímos varias veces que la violencia al final no conduce a nada entonces si encontramos que es el liderazgo que yo lo veo claramente en Patricia y por eso me gustaría hacer algo con ella presidenta porque está esa convicción de cambiar esto y conocimiento porque ella ya vivió Maldonado ya vivió es decir vivimos momentos vivimos las cotidianas de piedra no es lo mismo entonces hay una posibilidad yo creo que hay una posibilidad por supuesto que hay que trabajar un montón y no va a ser fácil te agradezco mucho Javier muchas gracias a usted una pausa gracias gracias ¡Gracias!